Y por eso está mi fecha. La sospecha, que supera lo evidente, que camino sin mirar al suelo, con los ojos abiertos y que voy sintiendo plegarse cada arruga de mi frente, que con cada paso reafirmo la convicción de que de pestañas para afuera queda algo de verdad. Te juro que mis ojeras cambian de color, que aquí dentro deja de ser agotador tener que reconocerme en un tono de voz que no es el mío, en un cuerpo esclavo sometido a un cambio constante que crece y mengua como crece y mengua la luna, en un escenario sin telón en el que romper el silencio ha dejado de ser un acto de rebeldía. Te juro que en mi cabeza el tiempo pasa más despacio y que el espacio y las distancias no se traducen en vergüenza ni en osadía, que en mi cabeza tengo tanto tiempo entre palabra y palabra que a menudo me descubro vislumbrando entre flashes carreras de cabezudos de ferias populares abalanzándose sobre castillos de arena con el gesto de quien quiera arrancar cortinas de humo de un vil guantazo. Te juro que en ese espacio de tiempo, desde que despego los labios, pese al leve cosquilleo entre las comisuras de la boca, hasta que dejo entrar el aire, todo se vuelve mudo, hasta el eco se calla. Te juro que nada hace ruido, que no escucho ni un solo murmullo, que solo entonces el sentimiento de traición se hace nulo, que vale la pena perderse en el despase cognitivo, que el desgaste de volver a la realidad compartida se siente más mero desgaste y menos desafío. Te juro que en mi cabeza el tiempo es otro y que en esa otra edad me siento a gusto y que por eso sonrío. Gracias.